El poeta Gerardo Diego Se integró rápidamente en la vida soriana del momento gracias a un grupo de figuras imborrables como son Mariano Granados, Pepe Tudela, Blas Taracena, Bernabé Herrera o Virgilio Soria, entre otros muchos. Pero no escribió poemas sorianos hasta que supo que iba a irse de aquí en mayo de 1922, conociendo su próximo destino docente que sería Gijón. Los poemas que comenzó en Soria y terminó en el verano santanderino, formaron un librito que, bajo el hermoso título de Soria, Galería de Estampas y Efusiones, publicó al año siguiente. Aunque, a decir verdad, la mayor parte de los poemas ya habían visto la luz, puesto que fueron saliendo en el periódico La Voz de Soria entre agosto y septiembre de 1922. Uno de estos poemas se titula Paseo de Portales. Paseo de Portales Horas dulces y lentas Mirar, charlar, soñar y dar vueltas, más vueltas Paseo despertino, inevitable rueda, con el ritmo infinito de las cosas eternas Los ausentes que tornan, los trajes que se estrenan, las risas que se pierden y los ojos que acechan Y sobre las que aguardan y sobre los que esperan, el ángel del amor con las alas abiertas Paseos provincianos que en estas horas ruedan en todas las provincias de España Quien pudiera pasear cada día en una ciudad nueva y un grano de ilusión sembrar a cada vuelta Y en los pueblos con tren, dulcísima tragedia La de estas diarias citas con el que nunca llega Paseos del andén, románticas escenas Idilios de un minuto, despedidas eternas Paseo de Portales de otoño a primavera De primavera a otoño, paseo en la deza Y en verano y otoño, invierno y primavera, el eterno collao, río de las viajeras ¿Cuántas horas profundas en mi dejas sin presas? Paseo de sorianas de ocho a nueve y media Hay cuando yo me vaya y aunque ya nunca vuelva, pasearéis como siempre y sin notar mi ausencia La noria de los sueños dará vueltas, más vueltas, con el ritmo monótono de las cosas eternas Jardín, bello jardín del instituto, prisioneros y niñas ni cantares Jardín prohibido que ni flor ni fruto ofreces a las turbas escolares Sin estatuas, ni fuentes, ni columnas rotas Tal vez también sin ruiseñores Jardín, bello jardín que las alumnas contemplan con los ojos soñadores Bien, pues segunda parte del homenaje desde el Instituto Machado a la figura de Gerardo Diego Tal día como hoy se cumplía esos 100 años que les comentábamos anteriormente De esa toma de posesión de la cátedra en el Instituto Machado La persona que ha impulsado la lectura de estos poemas Este breve repaso a su trayectoria ha sido el profesor de literatura del Instituto Machado Precisamente, César Ibáñez ¿Qué tal César? Muy buenas noches Buenas noches, bien, bien, bien estamos Bien, pues lo decía en la introducción Esto del coronavirus no se está jorobando mucho Hablando en castellano antiguo Pero no hay que dejar de celebrar según qué cosas Y la llegada de Gerardo Diego a Soria Donde estuvo dos años Donde hizo grande a la Soria literaria Y donde él también, yo creo que se elevó a otra dimensión Hay que celebrarlo, ¿no? Sí, sí, o por lo menos intentarlo en estas circunstancias Claro, nosotros en el Instituto habíamos previsto distintos actos Básicamente en estos días, ¿no? Ayer, hoy y mañana Pero evidentemente no se ha podido hacer ninguno Y bueno, pues yo con mis alumnos he intentado Por lo menos este pequeño recuerdo A través del recitado del romance del Duero y del paseo de portales Por lo menos que algo haya, ¿no? De esta celebración, de este centenario tan significativo para Soria Sigue capturando como nos capturaba en otras épocas Ya no solo Gerardo Diego, sino la poesía a las nuevas generaciones Bueno, todo evoluciona, todo cambia Entonces, pues bueno, digamos que siempre ha habido una poesía culta Más o menos difícil y minoritaria Y una poesía más popular Bueno, pues ahora también a los chavales les gusta Una poesía quizá más sencillita O quizá más, digamos, de andar por casa Pero no, la poesía, el instinto poético yo creo que se mantiene A distintos niveles Pero por qué no se va a mantener Y con el caso concreto de los poetas Que tienen una relación más especial Más específica con un sitio, un lugar Pues hombre, yo creo que es intentar mantenerse Que intentar que siga existiendo Que siga fluyendo ahí, ¿no? Esa relación y esa poesía del terruño, podríamos decir incluso Eso es vinculada y además está muy presente Bueno, toda la obra del triunvirato poético Que se ha venido a llamar Que forman Machado, Becker y como no Gerardo Diego Está presente en la ciudad, en la provincia de Soria En el caso de Gerardo Diego ¿Qué aportó a la ciudad de Soria? ¿Y qué se llevó él de la ciudad de Soria? Del territorio soriano Sí, bueno, pues cuando llegó 1920 Pues era un muchacho de 23 años Pues lleno de energía Digamos que se comía el mundo, ¿no? Que ya quería ser poeta, quería ser profesor Quería ser investigador incluso de literatura Quería, en fin, ser muchas cosas Y aquí en Soria enseguida conectó Con un pequeño grupo de gente Que básicamente es la que estaba en el Ateneo Y que rápidamente dijeron Pues a este joven catedrático que acaba de llegar Que es poeta, que toca el piano Hay que contactar con él de inmediato Y hacer que nos pueda servir de referente Y de hecho, pues bueno, llega el 20 de abril El 21 de abril toma posesión Y un mes después ya está tocando el piano en el casino Ya está haciendo un evento cultural En el que Mariano Granados Leyó poemas de propio Gerardo Diego Dedicados a Chopin Y Gerardo Diego tocó los nocturnos de Chopin Y a partir de ahí ya Los dos años siguientes Son años de una actividad tremenda Febril De clases, de lectura, de escritura Y de actividades culturales El primer curso sobre todo En la historia de la música de piano Y el segundo curso Representaciones teatrales Y realmente Gerardo Diego Pues estaba muy bien aquí Muy a gusto Lo que pasa es que Surgió la posibilidad de irse a Gijón Y claro, él era de Santander Y el viaje de Soria a Santander Era como él decía Una especie de juego de la hoca Teniendo que ir hasta Madrid Coger otro tren, otro tren Y un montón de horas de viaje Y claro, desde Gijón Pues la cosa la tenía mucho más fácil Y se fue Pero mantuvo aquí la amistad La amistad con todo ese pequeño grupo Con Granados Con Bernabrero Con Blastranjera Mantenía el contacto con Soria Incluso Algunos de los poemas Más celebrados Como el Cipres de Silos Fue a consecuencia De un viaje a Soria Donde se acercó A territorio Arlanza ¿No? Sí, sí, exactamente El año 24 Dos años después de irse Volvió En principio Los amigos Querían que volviera el 23 Porque no había estado En las fiestas de San Juan Claro, él se iba Antes de las fiestas A mediados de junio Ya se había ido Que había acabado el curso Y se había ido Entonces el 23 le dijeron Tienes que venir a las fiestas Por una serie de razones No pudo El 24 Vino En 1924 Claro Y entonces estuvo en las fiestas Y después hizo Bueno Hubo una Una cena Celebrando Un cierto homenaje Al propio Gerardo Diego Donde presentó Un texto Que había encontrado En la biblioteca De José María de Cosío Y pues Hubo una Estuvo unos días más Y hubo una excursión A Bueno Una excursión en principio Sin un destino muy claro ¿No? En el Ford de Mariano Granados Se subieron allí Y dijeron Bueno A ver a dónde llegamos A ver hasta dónde nos lleva el coche Y entonces llegaron hasta Silos Y allí pasaron la noche Y esa noche Gerardo Diego Escribió el soneto A Cipres de Silos Y al día siguiente Lo copió En el libro De 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 Dedicatorias Digamos Que tenían allí En el monasterio Allí se conserva La primera versión Un poquito diferente De la De la Definitiva Y entonces claro Pues realmente Si Gerardo Diego No hubiera vuelto a Soria El año 24 Y no hubiera hecho esa excursión Pues en ese momento No habría escrito ese soneto De modo que En cierto modo Incluso el Cipres de Silos Es medio Soria Es sobrecogedor Ese poema El Cipres de Silos Como tantos otros De Gerardo Diego Por la figura De Machado Por la figura De Becker No sé si Gerardo Diego Ha quedado En parte Eclipsado Es difícil también Comparar Las obras De los tres poetas A ver Lo que pasa es que Becker es El gran Creador De la modernidad En España Es decir Es el referente Que todavía está vivo Se han pasado Todos estos años El Cipres de Curió Y todavía Sigue siendo El poeta Casi por la entronomacia De la poesía española Y luego Claro es que Machado Tiene primero Una caída Poética incuestionable Y además Claro todo ese Halo Digamos Biográfico Que tiene que ver También con Sus circunstancias Vitales Entonces bueno Gerardo Diego En ese sentido Ha tenido menos suerte Porque Gerardo Diego En el año 36 Era un hombre Conservador De manera de ver La vida Muy católico Y bueno Pues se quedó En la España De Franco O sea optó Por la España De Franco Eso es un dato Eso no tiene vuelta De ojo Eso evidentemente Desde el punto de vista Digamos De la recepción Histórica Posterior De la propia poesía De Gerardo Diego Le perjudicó Evidentemente Pero yo creo Que a estas alturas Podemos Podemos Tener una visión Mucho más Objetiva Y Gerardo Diego Es un hombre Que escribió mucho Y como todos los poetas Que escriben mucho Pues la poesía Es muy difícil Y no todo Es magnífico Pero tiene Una antología Digamos Es decir Una selección de poemas Que está entre Lo mejor De la poesía española Del siglo XX Sin ninguna duda Y en esa antología Habría que incluir Unos cuantos Poemas sorianos Echando la vista atrás Y trayendo A estos personajes Sobresalientes Al presente ¿Cómo vivirían Gerardo Diego Machado Becker Esta época Que nos ha tocado Vivir tan convulsa Esta lucha Contra el coronavirus? Hombre Pues esto No lo sé realmente Porque Es una Circunstancia Verdaderamente Excepcional Un poco antes De llegar Gerardo Diego A Soria Pues Hubo la epidemia De gripe La famosa gripe Del 18 Que todavía Coleaba en el 19 De hecho Creo que Un pariente Suyo Falleció Por esa Epidemia Entonces Bueno pues Claro En aquella época Evidentemente A nadie se le ocurrió Decirle a la gente Que se tenía que quedar En casa Para evitar Los contagios Porque eso Ni se planteaba Siquiera Digamos Ni se planteó Esa posibilidad Entonces Pues ahora ¿Qué haría? Pues Quedarse en casa Tranquilamente Y dedicarse A leer Escribir Meditar Y a esperar A que las cosas Mejoren Claro Y como hacemos Los demás Que remedio El confinamiento Se lleva mucho mejor Con un buen libro Con un buen poemario ¿No? César Sí Mejor 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 Poemario Novela O ensayo Lo que a cada uno Le apetezca más Por cierto Que mañana Como el jueves Es fiesta Y no tenemos Programación Local Convencional Como ahora Vamos a celebrar Nuestro particular Día del libro A la Soriana Nos han llegado Unos fragmentos Unos pequeños Vídeos En los que varios Personajes Rostros conocidos De Soria Pues recitan Un fragmento Del libro Que están leyendo O de alguno Que les ha Marcado Porque los libros Nos marcan ¿Cuál ha escogido César Ibáñez Que todavía no he tenido Tiempo de De verlo? Bueno Yo he leído Un par de fragmentos Míos Y he recomendado Efectivamente Poesía He recomendado A Walt Whitman Walt Whitman Es el gran poeta Norteamericano Y como Tiene una Visión De la De la realidad Casi siempre Muy optimista Muy Muy enérgica Y muy Vital Y vitalista Pues me ha parecido Que en este Tiempo De dificultad Pues puede venir Bien leer Los versos De Whitman Leer Sus hojas Sabes que se comenta Y saltando A la música Todo un premio Nobel Como Bob Dylan Que podría dedicar O se rumorea O se habla De que podría Dedicar Su próximo disco Ahora que está Lanzando Píldoras Musicales De semana En semana Para hacernos Llevar De mejor manera El confinamiento Bueno Píldoras musicales Una de ellas De 17 minutos Ojo Al dato La otra Es más convencional Y la última Hace relación En su título A Walt Whitman Precisamente Con lo que tal vez La próxima creación Ya convencional En forma de disco De Dylan Pues sea Dedicada A él Así que estaremos Atentos Que como jugan bien Y en muchas ocasiones Poesía Y música Casan muy bien Claro La poesía Nació Como canción Y sigue siendo En buena medida Canción Lógicamente Pues lo iremos viendo En cualquier caso Atentos mañana A sus pantallas Porque van a ver Esa serie De relatos Pues también Para dar ideas Y dar pistas De lo que se está leyendo Estos días En Soria Y también para Que atiendan Algunas recomendaciones En un día del libro Que va a ser muy especial Pero por fortuna En las casas Hay bibliotecas Libros Y ahora están De forma accesible También a través De la red César Ibáñez Muchísimas gracias Por rememorar Recordar La figura De Gerardo Diego Cuando se cumplen 100 años De su desembarco Aquí a Soria Gracias a vosotros Por acordaros De este centenario Que claro En estas circunstancias Pues va a pasar Un tanto Un tanto desangelado Incluso desapercibido Gracias a vos Pues hay que celebrar A pesar de todo Buenas noches Ánimo Un tanto desapercibido